Gracias. Les comento que el día de hoy, el día de hoy veremos armaduras o serchas también que lo pueden encontrar ahí cuando estudien de algún libro. Lo pueden encontrar también con ese nombre. Estos ejercicios están enfocados en partes estructurales de algunos sistemas, construcción, equipos, que nosotros podemos resolver cómo están sometidos, a qué esfuerzo están sometidos los diferentes labones de nuestra estructura. Partiendo, vamos a declarar algunos nombres. Por ejemplo, el punto A al punto B, ese elemento que está ahí, ese elemento que está acá, justamente el que acabo de marcar, vamos a llamarlo eslabón. Ese será para nosotros entonces un eslabón. El eslabón, en este caso, A, B. Tengo el eslabón B, C, C, D, D, E. Profesor, yo le puse en el certamen B, A. ¿Estará malo? No, es lo mismo. Porque aquí no vamos a ver temas asociados al análisis vectorial, lo vamos a analizar de forma escalar. ¿Ok? Entonces, el orden aquí, pierda cuidado. Lo que sí tiene que tener cuidado, que algunos elementos van a estar sometidos a presión, y otros van a estar sometidos a tensión. Entonces, eso sí que tenemos que ir demostrando. Qué elemento está sometido a tensión, y qué elemento está sometido a compresión. Porque después con eso, lo vamos a llevar a la ecuación de esfuerzo normal, que es una fuerza dividido por un área, y yo voy a poder calcular de qué material tiene que ser este elemento para poder resistir cierto esfuerzo. Por ejemplo, aquí, en el primer ejemplo que se observa, es un techo, puede ser un techo de una casa, de un galpón, en donde, para soportar todo el techo que está acá, encima de esto, que además que en ese techo usted puede pensar en poner, en poner, disculpe, paneles fotovoltaicos, termosolares, para que se suba una persona, etc. O el ejemplo que está acá abajo, el ejemplo 2, que es un puente, esto es puente mecano, por ejemplo, en donde sobre este puente van a pasar automóviles, van a pasar personas, que esas personas les va a entregar, ese auto les va a entregar todo su peso, esa cubierta, esa losa, esa losa les va a entregar todo su peso a los durmientes, a los durmientes, que son longitudinales a lo largo de este puente, y posteriormente esos durmientes están conectados a los travesaños. Y los travesaños son los que se conectan a esta estructura o a esta armadura. Déjenme pasar a un compañero que como ingresa me tiene como un proceso de escribir. Armadura. Entonces, esta armadura, esta armadura que está acá, hace referencia a una de las estructuras o las serchas que forman este puente. Por lo mismo, esa fuerza que está acá, en definitiva, tiene que tener claro que es la división de la fuerza que se genera en este lado, con la fuerza que se genera en este lado. ¿Por qué? Porque este travesaño va a cargar todo el peso de los durmientes, de la cubierta, del automóvil, tanto acá como allá. Vamos a suponer que son de formas equitativas. Por ejemplo, si cada uno de estos travesaños están resistiendo 50.000 newtons, bueno, este va a ser un 25 newtons y el otro va a ser 25 newtons. Pero en nuestro ejercicio yo les voy a indicar solamente esto, 25 newtons. Y usted, en caso de que tenga que hacer esto, este análisis, usted también tiene que pensar que no siempre usted va a usar solamente dos armaduras, como están en estos dibujos. Aquí tengo una armadura por este lado y una armadura por este lado. En el ejercicio, en el ejemplo 1, tiene una armadura acá, frontal, y una armadura en la parte trasera. Pero eso no significa que no pueda poner más armaduras. Yo podría poner una aquí, al medio. Y así fortalezco la resistencia que va a tener que soportar, por ejemplo, esta viga principal. Voy a poner serchas o armaduras cada un metro. Y mi techo tiene un largo de 10 metros. O sea, nosotros vamos a poner uno acá, son 10 en total. Entonces, va a ir dependiendo cada ejercicio. Por lo mismo, nosotros tenemos que hacer el análisis de uno, y el otro se va a repetir. Pero tengo que tener claro cuántos voy a usar, cuántas armaduras, cuántos serchas voy a usar. El cálculo de estos muchachos y el trabajo para obtener esto es muy, muy sencillo. Y lo digo con mucha razón, debido a que en los certámenes este es el ejercicio, y todo el mundo lo tiene bien. Aquí no hay mucha equivocación. Pero, ojo, no significa que no exista un pequeño error que normalmente es de arrastre. Y tiene que ver cuando usted hace el primer desarrollo del diagrama de cuerpo libre, que se lo voy a explicar. Siempre voy a decir, ojo, aquí normalmente se equivocan en esto, que es algo tan pequeño, pero que va arrastrando ese error, y significa que todo el ejercicio va a estar malo por ese pequeño error. Entonces, si pone atención, y siempre tiene ese cuidado, este ejercicio debería ser bueno. En la industria de la construcción existen algunas serchas o armaduras ya consolidadas. Por ejemplo, están las armaduras que usted observa acá, que este es un techo plant, también tiene el estilo Hogue, tanto para armaduras para puente, como para techo. Estos ya son muy utilizados, pero también se va a encontrar con otros elementos que pueden no ser lo normal. Nosotros vamos a hacer este ejercicio en unos minutos más, y después vamos a desarrollar esto, que este fue un ejercicio de un certamen. Yo voy a dar la primera instancia para que usted sepa cómo iniciar este ejercicio, pero la idea es que usted lo desarrolle, y si es necesario, mañana, cuando nos reunamos, lo primero que vamos a hacer va a ser la continuidad de este ejercicio. Pero la idea es que usted ya, durante estas 24 horas que va a tener, usted trate de desarrollarlo. Y si lo entiende y lo desarrolla bien, tígalo por seguro que ya tiene un porcentaje del segundo certamen bastante listo, por decirlo de alguna manera. Entonces, como le había comentado, como le había comentado, existen nuestra armadura que están conectados entre eslabones, por ejemplo, entre el eslabón BC, se une acá un punto con el eslabón AB. Y esa unión, y esa unión justamente en el punto B, solo lo vamos a llamar nodo. Y vamos a resolver los ejercicios mediante el análisis nodal. Así se va a llamar la metodología que nosotros vamos a utilizar para resolver estos tipos de ejercicios. Análisis nodal. ¿Por qué se llama análisis nodal? Porque nos vamos nodo a nodo resolviendo este ejercicio. Nodo a nodo vamos resolviendo este ejercicio. Profesor, entonces, ese punto C sería el nodo C, correcto. Ese sería el nodo D, el nodo E, el nodo A. Voy a mover un poquito acá y vamos ahora acá. Entonces, muchachos, nosotros tenemos nuestro eslabón. Eslabón. Y nuestro eslabón podría estar siendo sometido a un esfuerzo de compresión. Esto significa que lo estamos comprimiendo, lo estamos tratando como de aplastar, como cuando usted aplasta una lata de bebida, de cerveza. Usted quiere dejar esa lata bien chiquitita y usted aplica fuerza para comprimirlo. Entonces, ese eslabón estaría sometido a un esfuerzo de compresión. O sea, la fuerza que se genera al interior de este eslabón genera un efecto de compresión. Usted está comprimiendo ese eslabón. Y ojo que más adelante, sobre todo si está después usted una ingeniería, también analizan si esa compresión logra que se pueda pandear un eslabón, una viga, un cilindro hidráulico, eso lo vamos a ir analizando a medida que estamos avanzando ya en dos semanas más, porque la próxima semana está el receso. Pero también nuestro sistema podría haberse obligado a resistir una fuerza que lo trate de tensionar, de tensión. ¿Ya? Entonces, también tenemos que preocuparnos de la tensión. Tengo entonces una fuerza que voy a tratar de comprimir y otra fuerza que voy a tratar de tensionar, de estirarlo. Y eso probablemente ustedes lo vieron ¿Ya? Las primeras semanas en ciencia y los materiales cuando los profesores le hablaban del esfuerzo de tracción. El esfuerzo de tracción y le decían bueno, esta es la curva característica del ensayo de tracción, esfuerzo, deformación, ¿Ya? En la zona de fluencia le llamaban el SI, el punto de ruptura, el SU. ¿Ya? Aquí sacaban por ejemplo el módulo de Young. ¿Ya? Nosotros vamos a tomar esto que usted aprendió ¿Ya? En ciencia en los materiales ¿Ya? En un par de semanas y vamos a hacer el comparativo cómo nuestras estructuras pueden verse afectadas por este gráfico y cómo vamos a usar bien este gráfico para seleccionar buenos materiales que resistan ¿Ya? Lo que nosotros deseamos que resistan. Muchachos, donde los eslabones se reúnen en esos puntos de unión eso le vamos a llamar un nodo. ¿Ya? Por ejemplo, este punto este gran punto que estoy desarrollando acá va a ser el nodo. ¿Por qué? Porque tiene un elemento AB un eslabón otro elemento que lo vamos a llamar eslabón este va a ser eslabón BC y acá otro eslabón B B B entonces todos tienen B ¿Qué está analizando entonces? Parece que está analizando el nodo B correcto ¿Ya? Porque todos están llegando a este punto ¿Ya? Muchachos es muy importante cada nodo cada nodo cada nodo tiene que estar en equilibrio y aquí se va a acordar de lo que vimos al principio del semestre cuando nosotros hacíamos equilibrio de la partícula ¿Ya? equilibrio de la partícula ¿Ya? En donde decíamos para cumplir eso necesitamos la fuerza en X igual a cero y la sumatoria de fuerza en Y igual a cero ¿Ya? Esto era equilibrio de la partícula aquí nosotros cumplíamos en que la partícula no se moviera ¿Ya? Muchachos me permiten regreso en 5 minutos me surgió un temita hogareño y lo resuelvo de inmediato déme 2 segundos voy a detener la grabación Ya como les había comentado antes de este pequeño receso nosotros vamos a utilizar una metodología de de solución que se llama análisis nodal ¿Ya? Eso significa que nosotros vamos a ir verificando ¿Ya? nodo a nodo el equilibrio ¿Ya? Nosotros queremos que la estructura en sí esté equilibrada que no tenga movimiento nosotros eso esperamos desde que partimos estas clases yo les comenté que esto es estática significa que no hay movimiento que la aceleración es igual a cero ¿Ya? debido que trabajamos con una velocidad igual a cero o una velocidad constante ¿Ya? Entonces acá muchachos ustedes tienen que buscar el equilibrio en la estructura completa pero al interior de la estructura también ¿Ya? Y mire además nosotros podríamos después calcular cuántos pernos necesitamos para poder que mi sistema pueda ¿Ya? estar también en equilibrio y no se vaya a cortar alguno de ellos y tenga un accidente en donde toda la estructura se caiga ¿Ya? Por lo mismo nosotros vamos a ir haciendo análisis tanto de la estructura como de los pernos que tienen que tener esta estructura para poder apernarla ¿Ya? O o por ejemplo en el caso de acá abajo ¿Ya? ¿Cuál es el diámetro ¿Ya? que va a tener que tener este gran perno ¿Ya? para poder soportar todas estas fuerzas que están actuando ¿Ya? Aquí por ejemplo el nodo A muchachos lo más importante cuando se desarrollan estas estructuras es que todos los eslabones que lleguen a un nodo lleguen al mismo punto ¿Ya? Y uno puede ver muchas veces construcciones que generan algunos errores garrafales ¿Ya? Por ejemplo instalan un nodo ¿Ya? Así Ahí Ahí O sea instalan un eslabón en el nodo ¿Ya? Por ejemplo ahí si usted proyecta esa fuerza ¿Ya? Si usted proyecta esa fuerza no pasa por ese punto central no pasa por ese punto ¿Ya? Que habíamos llamado nodo A y al no pasar por ahí nos genera además de estos esfuerzos ¿Ya? Un giro y eso nosotros no lo tenemos que permitir cuando construimos esto por ende en el proceso de construcción se tienen que verificar de que todos estos eslabones lleguen a ese punto central ¿Ya? A ese nodo ¿Ya? Nosotros vamos a hacer cálculos solamente asumiendo que la construcción fue bien hecha y que todos esos nodos llegan a ese punto ¿Ya? Y muchachos si nosotros revisamos acá este nodo este nodo A mire si yo hago equilibrio en fuerzas en I ¿Ya? Este va a ser AB este va a ser CB DB y EB Yo me doy cuenta que este componente vamos acá DB es el labor yo lo puedo descomponer en una fuerza hacia abajo en una fuerza hacia la izquierda y CB lo puedo descomponer en una fuerza hacia arriba ¿Ya? y una fuerza hacia la izquierda y por lo mismo yo aquí podría decir que ¿Ya? eh la componente eh I de CB menos la componente I de DB ¿Ya? igual a cero son iguales ¿Ya? Tiene que cumplirse que este y este sean iguales y así puedo mantener el equilibrio en I ¿Ya? Profesor si estos dos son iguales CB y DB tienen que ser iguales ¿Correcto? Este caso tienen que ser iguales ¿Ya? después puedo hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a cero ¿Ya? en donde voy a tener por ejemplo EB este eslabón positivo menos menos DB en X la componente X menos CB en X la componente en X de CB ¿Ya? y menos AB igual a cero y tengo otra ecuación y así yo voy encontrando ecuaciones yo por cada nodo muchacho yo puedo hacer solamente dos ecuaciones aquí no me sirve la tercera ecuación que hacíamos antes cuando aplicábamos sumatoria de momento en este caso no ¿Ya? cuando trabajamos con nodos no nos sirve esa ecuación de momento porque como están todas las fuerzas llegando a este punto ninguna me genera momento así que no saco nada con hacer una sumatoria de momento cuando estoy desarrollando el análisis nodal pero cuando voy a ver de la estructura ahí me va a servir una ecuación de momento y eso lo vamos a ver ahora ¿Ya? con este ejercicio ¿Ya? este ejercicio yo lo voy a copiar ¿Ya? y lo voy a llevar a a un exam ¿Ya? denme dos segundos para copiarlo y poder llevarlo al exam ¿Ya? por mientras se los voy a dejar ahí compartiendo ese esa figura para que usted en caso que esté haciendo este ejercicio en un librito en un cuaderno disculpe ¿Ya? lo pueda ir trazando yo por mientras voy a abrir el excel justamente estaba trabajando acá con un excel que no es del mismo genial pero aquí nada ¿Ya? ¿Ya? ahora voy a compartir el ex creo que ahora estoy compartiendo el ex, claro que sí entonces le agregué esta pregunta obviamente que dice determine las fuerzas internas en todos los eslabones y la reacción en los soportes entonces lo que nos piden acá es las fuerzas internas que se generan en cada eslabón por ejemplo en el eslabón AB BC AD BD CD ED y además le indique qué reacción hay en este soporte C y qué reacción hay en este soporte E muchachos este ejercicio si usted por ejemplo en 3D esto sería una especie como de sistema para soportar una terraza esa esa va a ser la terraza este va a ser su vamos a ser de otro color el la armadura la armadura va a ser de otro color para diferenciarlo con lo que está sobre esto aquí está el otro ahí 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 entonces esta armadura esta armadura se repite n veces para allá n veces se va repitiendo y todas estas veces que se repite es con la finalidad entonces de darle mayor soporte a lo que usted va a dejar arriba en esta terraza porque esta terraza a lo mejor usted la va a utilizar para invitar a gente a personas y van a estar bailando ahí hay otra persona hay un niñito acá usted tiene una loza acá no sé puso un macetero con plantita puso una mesa puso la java una java de cerveza ese día para el carrete que tiene ese día todo eso yo voy sumando esos pesos y obviamente yo puedo decir mira todo lo que se puede hacer sobre esta terraza voy a decir que usted no puede invitar a 200 personas sobre esa terraza entonces vamos a poner una capacidad máxima por lo mismo cuando usted se va a subir a un ascensor y el ascensor le dice capacidad máxima 8 personas 4 personas porque se hicieron los cálculos para trabajar con seguridad con esas 8 personas si ponen en vez de 8 ponen 10 probablemente el sistema va a resistir porque se pone con un factor de seguridad pero si va a poner 20 va a tener un accidente eso ha pasado en muchas pasarelas un accidente hace mucho tiempo en Valparaíso en un fuego artificial es que la gente se subió se subió se subió sobre una pasarela y la pasarela está dimensionada para resistir cierta cantidad de personas que van a pasar transitando no que se van a quedar estáticas ahí van a quedar mirando y se van a empezar a sumar a sumar a sumar más personas y hubo un accidente eso le suma a la corrosión que hay en la costa que hace que las dimensiones de cada eslabón cada vez se fueron disminuyendo más entonces ojo con esa parte que también es un tema importante analizar que lo vamos a analizar más adelante entonces acá nosotros vamos a decir que nos vamos a dar nuestro P1 y nos vamos a dar nuestro P2 y muchachos lo bueno de esto que lo voy a hacer en este Excel si usted quiere desarrollar esto en el Excel también le va a hacer bastante porque en un certamen podría ayudarle a resolverlo más rápido y obviamente si empieza a hacer mucho Excel sobre muchos ejercicios que usted va a hacer capaz que en el certamen salga un ejercicio que usted ya no tenía y va a tener ya ese avance vamos a decir que el primer P1 es 5000 y el segundo son 3500 como eso puede ser el mío 2500 ponga el número que usted quiera así como vamos a dejar ajustado y todo de alguna manera vinculado los valores después cosas que no cambiamos los valores sin problema entonces estos van a ser nuestros datos voy a llevarla acá datos vamos a poner distancias entre paréntesis largo de eslabones y voy a aprovechar de ir dejando los largos de los eslabones ¿qué tendríamos acá? el eslabón AB tendríamos el eslabón BC tendríamos el eslabón AD ahí me ayuda usted si es que me equivoco con un eslabón BD BD CD 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 y me quedaría el DE 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 y esto están en la unidad de pies están en la unidad de pies ¿y qué tenemos? en AB como es un eslabón horizontal como es un eslabón horizontal serían nuestros cuatro pies no hay más que eso cuatro pies BC cuatro pies también acá abajito me dice cuatro pies cuatro pies AD AD ese todavía no puedo saber porque necesitaría por ejemplo en primer lugar voy a calcular BD que me dice que son cuatro pies también y DC lo mismo tengo que esperarme y lo que yo sé es DE ¿por qué tengo que esperar acá con AB y con CD? porque si se da cuenta ahí se genera yo creo que usted ya se dio cuenta con todo lo que yo he molestado durante este semestre que aquí usted ya tiene un triángulo donde los demás no van a ver triángulo usted ya vio ese triángulo y es un triángulo rectángulo entonces lo que necesitamos encontrar en definitiva ese AD es la hipotenusa de ese triángulo y tengo los catetos ah profe la raíz cuadrada de el cateto al cuadrado de un cateto al cuadrado más la raíz cuadrada de BD 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 ahí eso BD también en el cuadrado profe ¿por qué no puso BC si todos miden 4? ¿qué pasa si hubiese habido otro ejercicio en donde este en vez de 4 pies era 5? entonces ya lo dejo listo ¿verdad? lo dejo listo como por ejemplo imagínese que aquí hubiese sido 5 me hace el cambio pero si yo lo hubiese tomado con este no me hubiese hecho ese cambio entonces por lo mismo prefiero dejar ya linkeado ya cada uno de los las celdas correctas ¿no? para CD lo mismo hay un triángulo pero en este caso raíz ¿no? de BC BC ahí está BC es el cuadrado más A no B D B B D ahí B D ¿ya? también al cuadrado ojo que alguien me puede decir profe yo puedo poner aquí 4 al cuadrado y 4 al cuadrado porque totalmente de acuerdo lo puede hacer pero no le quedaría ¿ya? automático para cualquier cambio ¿ya? como por ejemplo un cambio como este ¿ya? que le dicen no me equivoqué era 4,4 este ¿ya? no era 4 ah entonces voy acá y cambio directamente este valor a 4,4 ¿ya? como está bien desarrollado la ecuación no habría ningún problema ¿ya? ya entonces ahora que tengo ya toda esta información ¿ya? eh tenemos entonces que generar los siguientes pasos ¿ya? muchachos como consejo ¿ya? primer paso primer paso desarrolle un D C L del sistema entre paréntesis estructura ¿ok? entonces me voy a ir aquí ahí nomás lo voy a dejar ¿ya? acá voy a hacer otra cosa aquí voy a poner resultados ¿ya? aquí vamos a dejar los resultados de lo que vamos a ir obteniendo ¿no? como son fuerzas que estamos calculando fuerzas internas los resultados nos quedarán en la unidad de fuerza que en este caso serían en libras si hubiésemos estado trabajando P1 P2 en Newton esos resultados hubiesen sido en Newton ¿ya? ya entonces el primer paso tal como les comenté es desarrollar entonces este DCL de la estructura ¿no? entonces yo voy a dibujar acá al ladito ese DCL ¿no? y voy a hacer un dibujo sin tantos detalles recuerde que este así es un DCL un croquis principalmente sin tantos detalles sin gastar tiempo en en el dibujo ¿no? ese sería mi DCL pondría las fuerzas externas ahí está la fuerza externa le voy a dar el nombre a P1 P2 ah profe aquí está la reacción C RC pero es un soporte fijo es un soporte fijo ah profe entonces aquí vamos a tener una reacción en X y una reacción en Y ¿ya? que le voy a llamar R C Y y R C X ojo que también me piden que encuentre las reacciones en los soportes así que en los resultados yo aquí también voy a dejar la información para dar respuesta al al RCI RCX y al y a lo que pasa en el punto E en el punto E voy a tener ahí profesor viene un soporte fijo el punto E en un soporte fijo entonces tendría que desarrollar esto también y ahí va nuestro nuestro primer dato nuestro segundo dato ya muy importante para este ejercicio estos ejercicios que vamos a estar desarrollando van a hacer ejercicios donde nuestra estructura soporta soporta toda la estructura mediante eslabones y estos eslabones conectados a los nodos los eslabones solamente le vamos a permitir esfuerzo esfuerzo de tensión o esfuerzo de compresión tal como lo vimos acá aquí nosotros solamente vamos a hablar de un esfuerzo de compresión o de tensión y miren lo importante de esto que la fuerza siempre van a ser axial a su eslabón nunca van a haber fuerzas así en los eslabones siempre vamos a tener fuerzas axiales a lo largo de nuestro eslabón y eso que se quede ahí en su mente siempre bajo ese contexto este eslabón aquí el eslabón de solamente te permite esto solamente te permite esto no te permite otra opción y por lo mismo no va a existir una reacción aquí en y en este punto es solamente una reacción en el eje x o se borró mi dibujito ya lo voy a tener que hacer de nuevo ahí ahí acá aquí ahí ya nos faltan las fuerzas sabíamos que teníamos p1 p2 había puesto las reacciones le dije que aquí solamente tenemos una reacción en el eje x aquí teníamos reacción en el eje x y en el eje y profesor ¿por qué en y esa es otra pregunta que obviamente le puede estar molestando en este minuto rcx rc 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 mire acá en este punto c ¿por qué yo pongo reacción en el eje x y en el eje y? porque a ese soporte mire están llegando dos eslabones y un eslabón está clarito solamente x pero mire este eslabón dc tiene una componente en x y en y y eso le va a generar entonces que tiene que tiene que existir una reacción en el eje y en ese soporte gracias a este eslabón que está acá ocurre esto ¿no? si no no existiría entonces ahora hay que darle el sentido a estos vectores ¿no? entonces imagínese que usted va a querer equilibrar esto ¿por qué? segundo paso segundo paso es equilibrio del de cl del sistema entonces ahora tenemos que equilibrar ¿no? tenemos que equilibrar ¿no? nuestro sistema ya tenemos el paso 1 que era desarrollar el DCL paso 2 el equilibrio del sistema ¿no? ¿y cómo equilibramos el sistema muchachos? ah profe aquí usted decía que teníamos que generar ecuaciones de equilibrio ¿sí? muchachos todavía no he analizado ningún nodo yo estoy analizando el sistema completo por ende como es el sistema completo ¿ya? aquí sí puedo desarrollar las tres ecuaciones vistas anteriormente la sumatoria de momento la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerzas en Y en este diagrama sí que lo puedo hacer en los nodos no pero en estos diagramas porque esto es un diagrama de un cuerpo ¿ya? sólido rígido ¿ya? por lo mismo yo tengo que percatar de que aquí no ocurra ¿ya? no ocurra un movimiento ni de traslación ni de rotación entonces ya que conocemos todo este proceso nos decimos mira nos podemos posicionar en el punto C y digo a ver P1 me genera un momento a ver P1 me genera un momento sentido P1 genera un sentido antihorario y P2 P2 también genera un sentido antihorario por ende necesito una fuerza que me genere un sentido horario para que se pueda oponer a estas dos fuerzas que están provocando giro y el que me podría permitir hacer eso sería este RE pero RE debe ir sí o sí a la izquierda porque así esto me generaría un giro con sentido reloj sentido horario ya que tengo ese análisis digo ah resolvamos resolvamos de inmediato esto lo resolvemos de la siguiente manera me voy a hacer digo voy a generar una sumatoria de momento en el punto C igual cero ¿cómo quedaría ese momento en el punto C igual a cero? sería P o RE mejor primero RE por los cuatro pies ahora voy a anotar cuatro pies muchachos pero después para el desarrollo de la ecuación voy a ir a buscar estos valores estas celdas y así queda más precisa la ecuación a lo mejor me dice el profe más que eso podría dejar una la distancia distancia desde el punto C a E esa es la distancia que estoy buscando la distancia de C a E no sé qué hice qué hice me fui para regalte ahí distancia C E y esto hay voy a dejarlo con alguna marquita que les ayude a ver no me permite algo que me pueda decir lo voy a dejar curvo cuando hablamos de esta curva estamos hablando de distancia igual que entonces todas estas las voy a dejar curvas porque no se me vaya a confundir con esta fuerza aquí estoy hablando de distancia y aquí estoy hablando de fuerzas a lo mejor a lo mejor aquí después ponemos una F y así usted va a ver la diferencia entre AB y la diferencia entre FAB y FAB vamos a hablar de una fuerza les parece así cuando estemos desarrollando el ejercicio no se confunde que puede tender a confundirse en un momento y la idea es que no ocurra eso cada vez que yo hable de una F A D F B C el profe está hablando de la fuerza interna que tiene esa labor y si hablo solamente de CD estoy hablando claramente de una distancia y es más lo voy a dejar con esa curvatura para hacer más fácil el entendimiento entonces tendría RE por CE C es la distancia vertical recuerde que RE es una fuerza horizontal y yo necesito una distancia vertical menos menos P1 P1 genera un momento ¿sí? y era sentido antiorario por ejemplo lo estoy dejando negativo multiplicado por y aquí son dos distancias o específicamente puede ser la distancia desde A a C desde A a C es la distancia de A a B más B a C esa es la distancia a C para que lo tengan considerado ahí menos P2 que también genera momento multiplicado por una distancia recuerde que P2 es una fuerza vertical por eso necesitamos una distancia horizontal que sería B C y esa la dejamos igual a cero ahí tenemos nuestra ecuación me faltó el A C que quedará por ya entonces muchachos ¿cuál de todas esas letras que están acá son incógnitas? profesor solamente es la incógnita el R R R R R R es la incógnita y es más profesor R es lo que le faltaba acá adelante que usted habló que iba a dejar los resultados le está faltando el resultado del soporte R R R R ahí está R entonces el resultado que me dé acá va a ser este resultado que yo voy a obtener acá y obviamente va a estar en libre obviamente que ahora es cero porque no tengo nada ahí todavía pero ahora sí por ejemplo el P1 pasa al otro lado sumando por ende me quedaría P1 por AC 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 ah profe AC es la distancia de AB más BC perfecto estoy sumando dos distancias la distancia desde A hasta B y luego sumo de B hasta C porque recuerde que estoy haciendo el momento en el punto C y P1 está actuando en el punto A donde necesito toda esta distancia horizontal más ¿por qué más si aquí es menos? porque lo estoy pasando al otro lado del igual más P2 ahí está P2 por BC BC aquí está BC profesor profesor ¿y qué hago con ese CE? ese CE pasaría dividiendo entonces para pasar dividiendo uso este paréntesis porque si yo lo dejo sin paréntesis solamente estaría dividiendo la última parte de esta ecuación y no es así es todo dividido por CE y CE es esta distancia que está aquí CAE que es la misma que es la misma distancia de B a D la distancia entonces de B a D que es la misma ahí está y ese sería entonces la fuerza de la reacción del soporte E E ahora sigo con mis otras ecuaciones sigo con mis otras ecuaciones entonces genero una sumatoria de fuerzas en X por ejemplo igual a cero ¿qué tengo? profesor hay un problema que de R C usted no le ha dado sentido bueno le damos sentido ahora si tengo una pura fuerza o que en este caso una reacción que va hacia la izquierda necesito que alguien se oponga y la única forma para poder equilibrar el sistema es que R C X vaya hacia la derecha entonces tendríamos como sumatoria de fuerza en X R C X menos R E igual a cero por ende R C X es igual a R E es lo mismo es lo mismo tienen que ser iguales el sistema la ecuación lo indica no hay más fuerza no es eso libra obviamente libra libra y acá yo voy a poner entonces R C la reacción en el soporte profesor pero no tiene R C todavía porque aquí tiene R C aquí exacto entonces tengo que ir ahora a sacar la sumatoria de fuerzas en I sumatoria de fuerzas en I que tengo como fuerza en I profesor el mismo problema adelante tiene R C y no tiene el sentido ah pero miren tiene P1 para abajo P2 para abajo el sistema se está yendo hacia abajo a menos que R C I vaya hacia arriba y con eso usted puede decir entonces que la sumatoria de fuerzas en I va a ser R C I menos P1 menos P2 igual C por ende R C I es igual a P1 más P2 sí porque P1 pasa sumando y P2 pasa sumando entonces lo vamos a dejar acá con ese color vamos a dejar acá con ese color y lo vamos a dejar acá con ese color para recordar que ahí lo calculamos en algún momento por mientras voy a hacer algo voy a recortar esto y lo voy a dejar acá porque así cuando borre este dibujito me va a quedar guardado acá que es bueno tenerlo considerado esto en caso de ser necesario entonces ahora vamos a calcular el R C profesor ahí usted tiene dos fuerzas que actúan en R C y esas dos una es la componente X y la otra la componente Y ah entonces es la raíz cuadrada de el componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado esto ya lo hemos hecho más de alguna oportunidad así que ya sabe ya cómo actuar ahí copio el formato y ahí lo tengo voy a dejar con todo con el mismo formato ahí verá usted si lo quiere dejar con decimales de un decimal ahí con un decimal entonces como les dije yo ahora borro por acá y ahora muchachos vamos al tercer paso y acá tercer paso selección de nodo y equilibrio nodal entonces en nuestro tercer paso nosotros vamos a ir a buscar los nodos mi sugerencia siempre es que usted comience con los nodos que tengan menos incógnitas y muchachos para usted ese eslabón es una incógnita está buscando la fuerza que tiene ese eslabón ese eslabón es una incógnita 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 por ende ¿qué nodo es el que tiene menos incógnita? alguien podría decirme profesor el nodo A es el que tiene menos incógnita porque tiene una dos el nodo C también tiene una dos pero el nodo B tiene tres y el nodo D tiene cuatro y el nodo E pero ese es un soporte ojo este es el soporte pero hay un pasador y ese pasador se comporta ahí como un nodo entonces si quiere puede comenzar con ese eslabón y no hay problema ¿cómo lo dibujaría? entonces aquí vamos a decir nodo E nodo E ¿qué sería nuestro nodo E? bueno nuestro nodo E sería una partícula esa es nuestra partícula en el plano hay un eslabón hay un eslabón ahí está nuestro eslabón que está llegando a ese nodo que sería el eslabón de ah no el eslabón F de E ¿no? ¿por qué F D es para hacer la diferencia entre una distancia y una fuerza pero usted en su cuaderno y en el desarrollo le pone D y sabe la diferencia entre distancia eso no hay problema algunos también le ponen una rayita acá arriba para sepcionarse de que es el distancia y vea usted cómo lo va a desarrollar ahora en el nodo E profe llega solamente esa fuerza y no hay nada más llega ese eslabón yo le voy a decir mire recuerde que nosotros habíamos hecho un trabajo previo en donde hasta tuvimos la opción aquí le sacamos una fotografía sacamos una fotografía y está acá esa es nuestra fotografía y mire lo siguiente mire RE RE es en este caso para ese nodo es como que si fuera una fuerza externa siendo que una reacción pero cuando yo voy al nodo piénselo de esta manera es una fuerza externa que usted tiene que copiarla tal como está ahí por ende usted va a dibujar una fuerza que está llegando a ese nodo y le va a llamar RE E ok ahora recuerde que esa partícula esa partícula E tiene que estar equilibrada no se puede mover ni hacia la izquierda ni hacia la derecha por ende ¿qué va a hacer usted? profesor para que esto esté equilibrado necesariamente F de E tiene que ir a la derecha porque así yo equilibrio ok y con eso usted va a poder hacer el equilibrio ¿qué habíamos dicho del equilibrio? usted necesita ecuaciones ¿ok? y la ecuación sería una sumatoria de fuerzas en I igual a cero profesor una sumatoria de fuerza igual a I me da nada si no hay fuerza actualmente en I entonces en este nodo no vale la pena hacer sumatoria de fuerza en I considere entonces solamente fuerza en X ¿ok? ¿por qué? porque ahí sí que tengo incógnita que sería F de E positivo porque va a la derecha menos RE E igual a cero ¿ok? no hay ninguna otra fuerza actuando ahí muchachos ¿ok? no hay más fuerza entonces ¿cómo nos quedaría este el labor? profesor hay que despejar F porque no se está abajo F de E igual a algo ese algo hay que obtenerlo ahora ¿ok? si nos dejamos ¿ok? si nosotros despejamos F de E sería que RE se fuera para el otro lado ¿ok? profesor pero RE no lo calculamos delante lo puedo obtener de acá o lo puedo obtener de acá da lo mismo pero ya tengo ese valor F de E ah profe mire aquí usted notó F de E o sea ya tiene resuelto uno correcto ya tenemos resuelta una incógnita de los enlabones y aquí y aquí aproveche de inmediato de analizar esto y diga mire y aquí no se confunda aquí no se confunda siempre que un vector de un eslabón llega a su nodo nosotros vamos a hablar que está sometido a compresión si ese vector hubiese sido así saliendo de su nodo a este nosotros le decíamos que está en tensión profe igual que ese ejercicio que usted lo mostró alguna vez de un cable que decía que si estaba en tensión ese cable salía del nodo exactamente lo mismo recuerde que aquí volvimos ya a el desarrollo de equilibrio de la partícula y vamos a analizar lo mismo que hacíamos en equilibrio de la partícula solamente en un ejercicio un poquito más complejo pero la base es la misma entonces muchachos si un elemento llega al nodo como este nosotros acá le vamos a decir que está en compresión ya tengo listo este el primero la sometida compresión voy a sacar una foto esto aquí para guardarlo para guardarlo aquí abajo por mientras ahí está ahí quedaría guardadito todos los nodos los voy a ir guardando para que así yo pueda venir y borrar todo y vamos por el otro nodo ¿no? entonces aquí voy a saltar un espacio y voy a dejar acá aquí analizamos el nodo E para ir recordando que hemos ido desarrollando a medida que hemos avanzado entonces ahora vamos por el nodo profesor ¿qué nodo ahora? podríamos ir al nodo A que tiene dos incógnitas o al nodo C voy a elegir el nodo A por un orden alfabético no más pero si alguien me dice profe podría haber ido al nodo C sí porque tiene dos incógnitas es recomendado entonces vamos a dibujar el nodo A dibujamos dibujamos nodo A nodo A una partícula el nodo A tiene tiene un eslabón y otro eslabón no sé si van llegan pero sé que este va a ser F AB recuerde que en este eslabón estoy en este nodo en este nodo estoy equilibrando fuerza por eso le pongo F AD ah y otra cosa aquí usted tiene una fuerza y esa fuerza al igual que esa reacción RE que hicimos delante ¿se recuerda? si no lo recuerda lo tengo acá aquí RE llegamos y lo copiamos como estaba acá así mismo y este P1 no va a ser diferente P1 en el dibujo original era una fuerza que iba hacia abajo bueno ahí estoy respetando esa fuerza P1 que va hacia abajo también muchachos como tengo que equilibrar esto bueno genero primero esto que es acostumbre busque primero las fuerzas que tiene que no estén asociadas a un eje a un eje X un eje Y verifique y descompóngalo por ejemplo acá y aquí y aquí le va a servir lo siguiente mire hacia donde va P1 para abajo ¿qué fuerza puede oponerse a P1? no hay ninguna fuerza propiamente tal pero si una componente la componente I de F a B es la única que podría oponerse a P1 ese vector que está aquí es la única que se podría oponer a P1 y al dibujar esto nosotros asumimos de inmediato que está llegando al nodo esa fuerza vertical por ende por ende sabemos que está en y eso se nos recuerda en qué estaría muchachos FAD estaría sometido en compresión compresión y miren analice este dibujo piense usted que acá arriba usted está subiendo a personas que van a estar sobre una losa y esa losa va a estar cargando aquí el punto B y el punto A que va a hacer que todo esto trate de irse hacia abajo pero este que está aquí dice no, no, no no puede ir hacia abajo porque estoy yo y aquí yo me opongo ¿y qué le estás haciendo a ese nodo AD? lo estás comprimiendo está pasando lo mismo con este nodo lo estás comprimiendo ahora ¿qué estaría pasando con el nodo AB? solo eso se estaría como alejando posiblemente se estaría tensionando veámoslo acá en este dibujo este dibujo que estamos desarrollando nos damos cuenta que para que este sistema de F a D esté equilibrado me falta que este componente esta componente X vaya hacia la izquierda ahí tengo mi construcción triangular ¿no? construcción triangular era la materia del primer certamen sí eso es construcción triangular ahí lo tiene entonces desde ese punto de vista usted dice inmediatamente mire la partícula está equilibrada pero está equilibrada solamente en el eje Y en el eje X no está equilibrada y para que esté equilibrada necesariamente tengo que tener una fuerza que se oponga a la componente X ¿ya? de F a D ¿qué sería entonces F a B porque así se opone a la componente X de la fuerza A B profesor mire ese vector que acaba de dibujar sale del diagrama de cuerpo libre bueno si sale del diagrama de cuerpo libre al igual que un cable podemos decir que está sometido a tensión y aprovecho ya que estamos acá aprovecho y digo mire F AB lo dejo sometido entonces en tensión y F AD aquí está D llega con presión ¿no? no lo voy a dejar en amarillo todavía porque me faltan los resultados pero ya tengo un avance ¿ya? ahora voy a desarrollar en primer lugar una sumatoria de fuerzas en I ¿y por qué en I en primer lugar? porque como tengo información de P1 que P1 es una fuerza que va hacia abajo ¿no? obtengo mejor ¿ya? fuerza en I ¿ya? ahora tengo que equilibrar esta partícula ¿ya? tengo menos P1 menos P1 más F AD ¿ya? pero FAD muchachos no es solamente FAD en la componente vertical de FAD entonces aquí tiene dos opciones ¿ya? hacerlo mediante el uso ¿ya? de el coseno y el seno ¿ya? o también lo puede hacer mediante la razón de los triángulos ¿ya? mediante mediante fracciones y esas fracciones yo podría decir mira en distancia en distancia solamente yo me voy a asociar acá y digo mira aquí usted tiene un triangulito que podríamos definirlo de la siguiente manera aquí y acá 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 y aquí usted tendría cuatro aquí tendría cuatro y aquí ¿cuánto tendría? profe si usted ya lo calculó pues lo calculó delante ah verdad pues esto es cinco coma seis ¿ya? entonces acá en esta ecuación ya que estoy pensando en la componente i diría bueno aquí iría esa distancia ¿ya? primero el cateto que sería el cateto B D BD ese vertical que está acá dividido por la hipotenusa por AD pero muchachos recuerden que estos son distancias ¿ya? y por lo mismo lo dejamos curva ¿no? igual a cero profesor no le entendí esto ¿ya? no le entendí esto mira yo voy a hacer lo siguiente voy a decir voy a copiar esto lo voy a hacer aparte control C para que se dé cuenta que es exactamente lo mismo esa razón B D B B B B B D acá cuatro dividido por AD AD AI ¿ya? me entrega ese resultado si yo quisiera conocer este lado con respecto al seno de 45 ¿ya? como quiero este lado diría ah aquí tengo que usar en vez de esto que escribió el profesor que no lo entendí ¿ya? tengo que usar por el coseno de 45 ¿ya? por el coseno de 45 bueno yo le voy a decir entonces acá usted coseno de 45 ¿ya? grado ¿ya? ¿cómo lo calculamos? profesor esto es igual coseno ¿ya? de 45 ah profe recuerde que tiene que multiplicarlo por pi y dividirlo por 180 ¿ya? profe mire que extraña exactamente lo mismo obvio si yo lo puedo hacer por fracciones ¿ya? en esta razón de distancia no de fuerza estas son razones de distancia o usando el coseno el seno la trigonometría ¿ya? ahora vea usted ¿ya? ¿ya? le sirve más cuál entiende más ¿ya? porque ojo si este no fuese en 4 pies y fuese en 5 ese no sería 45 sería otro ángulo y tendría que sacarlo usted puede obtener ese ángulo ya lo ha hecho ¿no? por mi parte yo prefiero trabajarlo ¿ah? con fracciones me acostumbré y prefiero trabajarlo con fracciones pero no significa que esté mal que usted lo desarrolle con coseno y seno para nada ¿no? ya entonces acá tengo solamente una incógnita que sería la incógnita FAD esa incógnita la que ando buscando ¿no? entonces digo P1 lo paso al otro lado positivo ah voy a buscar P1 ahí está P1 ¿no? FAD quedaría multiplicando con ah no no movimos P1 ¿ya? ese FAD quedaría multiplicando con toda ese esa razón de distancia ¿no? donde BD que está multiplicando pasaría dividiendo y AD que está dividiendo pasaría multiplicando entonces aquí tendría multiplicando AD y dividiendo BD B BD 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 aquí está ahí está ahí está ahí está el resultado y D F A de aquí lo voy a buscar igual S genial ahí está entonces este lo dejo en amarillo ¿ah? ya tengo otro más ¿ah? sigo puedo hacer otra ecuación en el nodo A o ya terminé no profe usted puede seguir sin ningún problema de la base ¿ah? ¿por qué? porque usted puede generar una siguiente ecuación que ahora esté asociada al eje X A correcto y en el eje X tendríamos F AB AB menos FAB AB hágalo más chiquitito para ver ahí FAB menos F AB multiplicado por el seno de 45 ¿cierto? pero yo ya les dije que a mí me gusta usar ¿ah? las eh la razón las razones entonces yo aquí usaría la razón de AB dividido nuevamente la hipotenusa AB ¿ah? no varía esa hipotenusa siempre se va a utilizar abajo la hipotenusa el que va variando son los catetos ¿ah? son los catetos unidad acá eh incógnita ¿cuál es nuestra incógnita? incógnita acá F A B aquí estás aquí la dejo aquí aquí lo dejo más pequeñito para hacer la diferencia ¿ah? y lo centro aquí igual tendríamos FAD pasa al otro lado sumando que está negativo acá suma ahí está ya lo había calculado FAD y lo multiplico primero por AB aquí está profesor AB y luego lo divido por AD por AD ahí va a dar 5000 perfecto me dio 5000 y me voy aquí y reemplazo ahí está profesor yo aquí usé seno ¿ya? estaría malo ningún problema es más mire S por el seno ¿ya? de 45 grados multiplicado por pi dividido por 180 lo que requiere el Excel ah también me dio 5000 exacto si da exactamente lo mismo si usted lo hace con fracciones a lo mejor muchos de ustedes lo entienden más con fracciones y es menos borroso que con ángulo pero ahí está libre de usar el que desee ¿ah? de llegar a lo mismo voy a sacarle esta jotito al nodo A ir guardando estas ecuaciones y así lo borro habíamos dicho que íbamos a ir al nodo C pero ojo el nodo B ya no tiene tres incógnitas ya el nodo B tiene solamente dos incógnitas porque ya calculamos a B entonces como les dije que quería ir en orden como en orden ¿ah? entonces nodo B ¿ah? sería A I ¿ah? sería A I que este sería nuestro P B P1 o sea no P2 P2 ¿ah? P2 ¿ah? P2 el eslabón este eslabón y este eslabón ¿ah? ahora le vamos a dar los nombres que sería el eslabón F F A B F A B F F B C ¿ah? y F B D ¿ah? y F A D mire mire tengo P2 hacia abajo por ende lo dejamos hacia arriba profesor mire F B D B D correcto va hacia arriba pero más que hacia arriba va llegando al nodo está llegando al nodo eso no había dicho usted que está en compresión cuando llega al nodo correcto entonces B D aquí puedo decir que está en compresión ¿ah? está en compresión ¡ah! y mire lo otro mire lo otro mire lo que descubrimos acá el eslabón F F a B es igual que S es el mismo ¿ah? es el mismo eslabón solamente que uno es un extremo que está conectado en el nodo A y el otro es el extremo que está conectado al nodo B ¿ah? pero el eslabón sigue estando sometido a tensión no va a cambiar ¿ah? su situación si está sometido a tensión ¿qué pasa? profesor si está sometido a tensión habíamos usted había dicho que sale del nodo correcto sale del nodo porque está en tensión y ahora muchachos esta partícula estaría equilibrada que me va a decir para arriba para abajo está equilibrado está yendo a la izquierda profesor bueno opóngalo opóngase a ese movimiento y diga que FBC tiene que ir a la derecha y así equilibra pero al poner esto significa que también estaría sometido a tensión correcto BC está sometido a BC acá tensión está sometido a tensión también ¿ok? también está sometido a tensión vamos bien entonces ahora voy a bajar esto un poquito más y vamos a hacer las ecuaciones entonces acá vamos al nodo B ¿no? control C estas sí que van a ser sencillas ¿ok? es sumatoria de fuerza en I bueno tengo F BD hacia arriba menos P2 no hay más fuerza igual a cero igual a cero ¿ok? entonces aquí yo voy a obtener de inmediato ¿ok? la incógnita que ando buscando que sería esta F BD justamente cosa de despejarla ¿ok? entonces ¿qué valor tendríamos acá? profesor pase P2 al otro lado de la igual y sería el resultado de P2 ¿ah? así de sencillo así de sencillo y acá arriba donde está F BD se pone igual y va a buscar ese resultado ahí está que es sencillo sencillo esa parte ¿ok? sumatoria de fuerza en X ahora profesor tengo F BC menos F AB igual a cero ¿no hay más fuerza? ah profesor entonces acá ¿cuál va a ser la incógnita que tengo? esta porque FAB lo calculamos cuando desarrollamos el nodo A recuérdenlo ahí está FAB ya está listo ¿ok? F BC igual lo dejo acá para verlo ¿no va a verlo más? este lo va a chierrar un poquito más ¿ok? y aquí ¿qué tendríamos? ah profesor FAB FAB pasa al otro lado como positivo y lo va a buscar ahí está 5000 entonces me voy acá arriba FBS FBS aquí y ahí estamos excelente profesor profesor nos está quedando solamente un resultado que dar que sería CD esa es la O nos está faltando esa es la O ¿ok? antes de eso me voy a sacar una foto acá y lo vamos a pegar para no control B y lo pico acá arriba lo voy a traer para acá abajo aquí lo tengo y borro esto borro ya ahora mire el único eslabón que me falta es el CD por ende usted puede elegir hacer el nodo C o el nodo D cualquiera que elija va a llegar al resultado ¿ok? obviamente trate de elegir siempre donde haya menos variables que en este caso sería el C o siga el orden ¿ok? ya que habíamos dicho A, B, C ¿ok? vamos por el B, C, L el diagrama cuerpo libre de la partícula C entonces aquí vamos a llamar nodo C nuestro puntito que equivale a nuestro nodo o al pasador que está en ese nodo y posteriormente ¡ah! profes, mire aquí usted tiene un R rojo un R C y un R C conocido ¿ok? y tiene un eslabón para allá y tiene un eslabón para acá ahora demos el nombre R C y igual que este R C C igual que este por acá tengo F B C por acá tengo F C D ah profesor usted dijo algo que adelante me llamó la atención que dijo cuando usted tenía un un eslabón que no tenía solamente componente en X o en Y sino que tiene las dos desarrolla de inmediato esto la descomposición de fuerza en eje X y en eje Y ¿ah? y equilibre mire antes F B C yo lo veo que lo tengo acá sí profesor lo hicimos en el último aquí no debe tener F B C ahí está en este nodo FBC dijo que estaba en tensión ah si está en tensión sale del diagrama de cuerpo libre recuerde sale del diagrama de cuerpo libre está en tensión ahí quedó clarísimo ¿ah? entonces puedo indicar eso ¿no? pero es más mire lo que está pasando en el eje Y no estamos equilibrando el eje Y tenemos un problema en el eje Y que este individuo lo va a tener que solucionar este vector que va para abajo va a poder equilibrar el sistema profe está saliendo del sistema por ende la fuerza resultante también saldría del sistema podríamos decir que está en tensión ¿ah? y este que está en Y en X debería ir a la izquierda y acá mucho más fácil ¿por qué? porque copio esto digo que el nodo C yo solamente voy a hacer una sumatoria porque con una sumatoria ya tengo lista la incógnita porque no tengo más incógnita la única incógnita que tengo acá es F C D que sería R C Y C Y positivo hacia arriba menos menos F C D por ah profesor aquí podría usar el coseno a ver si puede ser el coseno de 45 porque aquí va a tener ángulo 45 y aquí es 45 acá es 45 sí lo voy a hacer por el coseno o como lo hago yo con estas fracciones ¿ya? que digo que va a ser por ejemplo la hipotenusa la hipotenusa es CD ¿ya? y el cateto que estoy buscando es el cateto vertical por ende usaría ese cateto B D dividido ¿ya? CD igual a cero ¿ya? ojo si usted desea hágalo con el seno ¿ya? no hay problema ¿ya? yo lo voy a dejar acá ¿ya? y en la incógnita en este caso es el F CD el único que me falta ¿ya? hasta el momento es el único ¿ya? y con eso estaríamos listos ¿ya? pero tengo que despejar F CD con ese con esa razón se pasa al otro lado positivo ¿ya? y por el otro lado me quedaría R6 ah aquí está R6 ¿ya? y el CD que estaba dividiendo pasaría multiplicando voy a buscar CD CD aquí está esta CD y el otro lo que sería BD que estaba multiplicando ¿ya? pasaría dividiendo BD BD ahí y obviamente vengo a buscar este resultado ¿ya? ahí están los resultados ¡ah! y habíamos dicho que estaba en tensión ¿ya? aquí está en esta figurita tensión tensión y lo cerramos están todos los resultados para no perder esto voy a nuevamente sacar una fotito ¡ah! ahí del nodo C y ahora borro todos porque ya me saqué foto todos ahí está ahí está el orden de cada uno de ellos ¿ah? ahí está el nodo A el nodo B el nodo C ¿ah? y el diagrama del sistema ahí están las ecuaciones ¿ah? y aquí están los resultados aquí está el ejercicio muchachos ¿ah? nos pasamos un poquito porque igual como tuve que salir pero trate de de ir paso a paso ¿ah? de ir paso a paso para que comprendieran ¿ah? cómo se desarrollan ¿ah? que lo puede hacer insisto por usando los seno coseno ¿ah? o en este caso usando las distancias de forma de razón ¿ah? independiente cuál use va a llegar a los resultados correctos ¿ah? con el otro paralelo voy a hacer ese otro ejercicio que estaba propuesto así que para que también vean ¿ah? el ejercicio con su de sus compañeros y pretendo hacer ¿ah? un control mañana pero sería un control en donde usted ¿ah? tendría que desarrollarlo a mano y le voy a dar ahí unos dos días ¿ah? no no vi a aula sino que usted me suba el resultado el desarrollo ¿ah? al al aula ¿ok? y va a hacer un ejercicio de estos ¿ah? ahí se juntan van a ser de pareja probablemente ¿ah? y me van a desarrollar unas tres de estos ejercicios ¿ah? así que trate igual antes de ver el video trate de hacer el otro el que está en el mismo en las PPT ¿ah? en las PPT está ahí el otro ejercicio ¿ah? y